Hola, Samantha Ubañe, para el panel de TV con el guapísimo de Juan Saber, como los buenos vinos. Me encanta, gracias. Y bueno, y aparte de poder medir, te vamos a las copias, con poca ropa en buena calzada, o no es Juan Soler, o hay algo de falsa en esta obra. No, no, es una obra divertida, es una obra donde comparto que he hecho con esto, ¿sabes de mí? Es una obra, una obra autobiográfica, que hablamos de nosotros, que he hecho Juan Saber, hace el teatro, también ustedes. Esto fuera con esa seguridad, esto fuera conmigo, lo hacemos con mucha honestidad, lo hacemos desde el punto de autocrítica, autobiografía, y vamos a los otros. Bueno, pues entonces, todos tenemos una pérdida, todos tenemos problemas de trabajo, también muchos momentos, muy bien. Entonces, todo se va a estar aquí en Nueva York, 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 en Nueva York. Gracias.